Vamos a entrar en una torvienta, ¿y qué tal? Sí, sí, estamos, 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 estamos dos tardes, y ahora mismo estamos en Ecuador, porque estamos con Natanú, Palma, y, eh, vas a hablar, lo que hicimos Nataniel, hasta el día de estos cruceros durante las navidades. Buenos días a todos, buenas tardes. Hola. Estoy feliz de estar aquí, hablando de que hemos venido el color de la vida, donde mis miembros están, ya que tenemos en septiembre, hasta el dinero, celebrado y hasta las vienas de Halloween, y después las vienas de Navidad. Oh, wow, y todos lo adoran, las vienas de Navidad. Exactamente, entonces, en septiembre, hasta los vienas de Navidad, tenemos todos los barcos que están completamente decorados de Halloween, y tenemos cosas especiales, como el Mickey Mouse Day, y cuando tú puedes celebrar, verla divertirse, con mis trajes favoritos, puedes también ver las vienas de Navidad, con Jack Stanley, que hacen este, ahí, Grace, de tu hija. Y para Navidad, tenemos la Santa Cosa, que tiene Bernardo un barco. Sí, sí, yo lo vi, Santa está, pero fabuloso. Bueno, está aquí con nosotros, desde el fin de cara a los pies, que está en el Ice, nuestro corte, me imagino que ustedes preferen el Ice. Sí, 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 sí. Sí, sí, de verdad. Bueno, está aquí con la del almocio, que podemos hacerla, que ya los de Halloween, todos los nuestros, el, los antes del lunes de mi, ¿verdad?, con su lunes, pronto, es muy fuerte, pero antes, porque podemos esperar, hasta desde el Fitch, perfecto, 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 fruto, fruto, o todo lo que pasa, para los que también nosotros son los que están de Halloween. A veces también les queremos ver como, en cuanto a las entreabraciones, ¿ustedes pueden precisar, a sus frases de manolitos con las pijamas de Navidad de Navidad, yo creo que hay muchas familias con las pijamas todos igualitos de Navidad, también hay muchas personas que se ponen en rojo, un gorro rojo y una cinta roja, como si fuera como si fuera un santo, como también y aquí todo se siente para poder que tengan un momento mágico y esas fotos hermosas para Navidad a través de la familia Nataniel, muchísimas gracias como en la próxima gracias